La comunidad La Esperanza, perteneciente al espirituano municipio de Cabaigüán, forma parte de los 43 territorios que disfrutan los beneficios del movimiento Santispíritus en Marcha, una comunidad donde se realizaron 28 acciones de reparación y construcción. Pudiéramos decir que antes la comunidad no contaba con un círculo que estaba en muy mal estado, se reparó, el consultorio le faltaban unos cuantos detallitos que también se lograron evacuar, el camino se encontraba en una mala situación, se arregló, el acueducto tenía 7 o 8 salideros que también se dejaron a lo largo del camino perfeccionado, prestando un buen servicio y también se trabajó en lo que es las familias vulnerables que se les entregó recursos, se han vendido muchos productos del cárnico y por parte del gobierno y el partido que nos ha apoyado en este sentido, en Cabaigüán se ha logrado que la comunidad se sienta satisfecha porque se ha resuelto una serie de problemas en la comunidad que antes no teníamos esa situación. En presencia de las máximas autoridades del partido y el gobierno de la provincia y el municipio, se realizó la entrega de varias obras reanimadas y de impacto social. A esta labor se suma el resultado positivo de fortalecimiento de las organizaciones de base donde se fragua el trabajo político y ideológico en respaldo al modelo social cubano y en defensa de la soberanía nacional. Hicimos un trabajo fuerte, tanto los CDR, la Federación, la ANA y el propio partido, donde primeramente se completaron todas las estructuras en aquellos lugares donde así no era y se realizaron trabajos fuertes para que cuando nosotros nos retiremos quede el trabajo, porque realmente el trabajo sale de la comunidad, donde necesitamos nosotros tener fortalecidas nuestras estructuras en la base, que son las personas que conviven a diario ahí con esa comunidad y que son los que realmente hacen un trabajo que también queda para la comunidad, pero queda para el municipio. En eso se ha trabajado, en la espiritualidad de las personas, que se sienta el pueblo comprometido en la transformación de los problemas, que es lo más importante porque al final es nuestro pueblo quien va a disfrutar también de todo lo que está haciendo. Se está haciendo por parte del gobierno, por parte del partido, para que realmente las condiciones de vida sean mejores en esta comunidad de La Esperanza. Durante el recorrido comunitario, David Pérez Martín, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en la provincia de Santispiritus, constató la calidad del trabajo de reanimación desarrollado en la bodega, que atiende a 208 núcleos familiares. Durante su intercambio, la dirigente partidista indagó en la necesidad de articular con productores cercanos para que la leche llegue directo del campo al mostrador. De igual modo, llamó al cuidado del inmueble y el respeto al consumidor en el peso y cobro de los productos normados y liberados. En su intercambio con los nuevos actores económicos, el diálogo de la dirigente partidista versó sobre la diversificación, calidad y precio de las producciones. De igual modo, exhortó a mantener la visión social y accionar humano como Mipime. En el consultorio médico de la familia, la comitiva pudo constatar la calidad de las acciones de reanimación. La institución médica que atiende a cerca de 600 personas informó a las autoridades presentes que la comunidad mantiene en cero la mortalidad infantil, no registra casos de COVID activo, la casi totalidad de los habitantes de La Esperanza tiene en completo el esquema de vacunación anti-COVID, mientras se presta especial seguimiento a las personas diagnosticadas con hipertensión arterial y otras situaciones de salud. Para los más pequeños de la comunidad La Esperanza en Cabaigüán, las acciones de reanimación del Movimiento Santispíritus en Marcha permitió la habilitación de un parque de diversiones que facilita además la realización de actividades deportivas y culturales, un espacio dedicado para los más pequeños que son el tesoro más preciado de la nación. A tono con la celebración se desarrolló un amplio programa cultural, un espacio que se inicia y que tendrá como principal motivación la espiritualidad y esparcimiento de los comunitarios. El reto es mantenerlo y crear sus propias iniciativas y propuestas desde la comunidad. Ahora estamos enmarcados en un nuevo cambio de actividades para promover más la cultura aquí en lo que es el Consejo Popular y Cultura se ha trazado varias actividades y varios planes de trabajo para fomentar la cultura en lo que es el Consejo Popular. ¿Cuáles serían estas actividades y cómo van a desarrollarse? Bueno, la promoción de libros, la lectura de libros, exposiciones de artesanos, actividades culturales con los aficionados del municipio, esas son las actividades fundamentales que tenemos previstas para este año. Por su parte, las actividades deportivas atraparon la atención de los más pequeños de casa. Para el INDER se inicia una nueva etapa de generación de propuestas deportivas, donde haya espacio para todas las edades. Ante este proceso se atendía una vez por mes en la actividad de la recreación los sábados, porque el INDER podía venir nada más a hacer ese encuentro. A partir de ahora, yo como la profesora que va a atender esta comunidad, se van a realizar topes de alto impacto los fines de semana, sábado y domingo. Los días de semana se atenderá al círculo de abuelos, al obeso, al hipertenso. Para el programa Educa a tu Hijo se abren nuevas oportunidades de acción comunitaria y familiar, gracias a las acciones de reanimación. El programa Educa a tu Hijo lleva 30 años a nivel del país, y siempre hemos trabajado de conjunto con la familia, que es la principal protagonista en este programa Educa a tu Hijo. Entonces, aquí en la comunidad trabajamos en una casa, con un programa intersectorial y comunitario, trabajamos en una casa porque el círculo social nos servía. Ahora con la reanimación y el mejoramiento del círculo social, vamos a empezar a trabajar ahora, a partir de la semana próxima, las actividades ahí en el círculo social, donde vamos a tener mejor amplitud para los niños jugar, para también tener el distanciamiento, porque estas actividades se realizan también con las medidas higiénicas, porque estamos con el COVID todavía en el país. La oferta comercial sirvió como colofón de la jornada. La variedad marcó la opinión popular. Hay bastante oferta, y la población está bastante contenta con lo que se está ofertando hoy en día aquí. Es una cosa que se ha hecho muy buena, y se ha restabilizado, y se han arreglado muchas cosas que estaban deterioradas, y bueno, es la comunidad, y por ello hay que hacer todo lo que se puede hacer. Yo encuentro que todo ha estado muy bien, esperábamos que eso sucediera, porque la verdad es que la tienda está en mal estado, el círculo también, y esta renovación ha venido muy bien. Estamos muy orgullosos de nuestra revolución, de nuestro poder popular, que ha echado adelante a esta comunidad las ofertas que nos han traído, porque somos una zona vulnerable, pero bueno, todo está marchando de lo mejor, todo el proyecto que se tenía en cuenta se logró, y aquí estamos, esperando por más. Con la reanimación de la esperanza se demuestra que sí se puede. En la unión está la fuerza, y en ella la búsqueda de soluciones desde la propia comunidad. Desde la esperanza, en Cabaigüen, fue un reporte de Nelson Manuel Pérez Estupiñán, Noticiario en Marcha.